Ese enfermo en el Valle de Carranza entraña un peligro añadido. Una de las dos ambulancias que atienden las emergencias en la zona podría desaparecer. Si esto ocurriera, la situación sería tan crítica que, algo tan simple como que dos personas se pusieran malas a la vez, ¿colapsaría el servicio? Hay bastantes más mayores que jóvenes, ahora mismo en Carranza. Y dos servicios de ambulancia, uno de la Cruz Roja y otro de esa quedecha. Efectivamente. A ver, tú dime a mí, ¿qué hacemos con una ambulancia si se ponen dos a la vez enfermos? Nos vamos a pegar por quién va al primero y quién va después. Eso es aquí de echa. Quien quiere recuperar dos ambulancias que ha suprimido el Ayuntamiento de Bilbao y quitan una de Orduña y una de Carranza. Bien, claro, pues es lo que nos ocurre siempre, ¿no? En Bilbao, que hay una población bestial, me parece muy bien que les atiendan en perfectas condiciones, pero los perjudicados somos siempre los mismos, los que estamos más alejados del centro. En este caso, a cincuenta y pico kilómetros, como ha dicho mi vecina, más de una hora en viaje. Un barrio de Carranza, por ejemplo, de Alda Cueva o de Cezura o Montañán, está a 20 o 25 minutos del centro. Eso hay que añadirle luego la distancia hasta Bilbao. Aparte que es un pueblo que está como muy dejado. Apenas tenemos transporte público, ahora también nos... ¿Notáis que estáis un poquito dejados? Muy dejados. Muy, muy dejados. No un poquito, muy. ¿Cuánto se tarda en ir desde Carranza hasta Bilbao en ambulancia? Pues desde Carranza a Bilbao en ambulancia, yo no sé calcular, pero una hora y cuarto, una hora... Porque tampoco puede ir la ambulancia corriendo con un enfermo, con una quina de pecho. Por estas carreteras que no son las mejores que tenemos. Claro, no, sobre todo por eso. Hay tres municipios que dependen de una de esas ambulancias, que son la Anestosa, Carranza y Trucíos. Efectivamente. Pues una ambulancia para tres municipios y que tampoco hablamos de municipios muy cercanos. De Carranza a la Anestosa ya tienes 20 minutos de viaje y la carretera es pésima. De Carranza a Trucíos lo mismo. O sea, tienes 20 minutos de viaje. Hablan de la posibilidad de prestaros el servicio de helicóptero, pero claro, un helicóptero no despega siempre. No puede venir a esta Carranza ni de noche, ni si llueve, ni si hace viento, ni nada. El helicóptero no vuela. Pues con el invierno que tenemos aquí lloviendo siempre, estamos como para esperar a que venga el helicóptero a buscarnos. Claro, pues te digo que la mitad de la población de Carranza, si quita la ambulancia, personas más mayores que yo que las hay, que me imagino que estarán enfermas, pues ¿qué pasa? ¿Que nos van a dejar morir a todos como perros? Si alguien necesita una ambulancia en la Anestosa, otra persona en Carranza y otra en Trucíos, por ejemplo, y solo hay una ambulancia, ¿a quién se atiende? Imaginemos que las condiciones meteorológicas son adversas y el helicóptero no puede despegar. Lo cual ocurre muchas veces, ¿no? Y ahí está, pues tú lo has dicho. Entonces, muchas veces nos tenemos que jugar nosotros el pellejo cogiendo el coche de malas maneras, en malas condiciones y marchar corriendo. Entonces, ¿cómo se mide esto en esa gravedad? ¿Cómo sabemos si ha habido algún muerto, puede haber algún muerto por esta circunstancia? Pues, bueno, pues el tiempo lo va a decir.